Tu y yo los dos juntitos frente al mar Se por donde quieres ir a parar Aunque mires así no se dirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño los tindes Desde que te he sido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Pensando a ver si encuentro alguna como tú entiendes Mi niña era la prota de mis canciones tristes Puedes cerrar los ojos mientras te me olvides Tu vida la hace más que no me queda más simple Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh 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 Como un niño, entonces harás Que se apague la luz en Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelva como un niño lo findes Desde que te has ido nacen gracias a los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como tú en Tinder Mi niña eres la prota de mis canciones tristes No puedes cerrar los ojos mientras te me diviste Tú dile a las demás que no me queda más chicle Solo te doy a ti el amor, es así de simple No, 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 no Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme de primero No, 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 no Siempre te vas de mí 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 De mí Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los findes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como tú en Tinder Mi niña eres la prota de mis canciones tristes No puedes cerrar los ojos mientras te me diviste Tú dile a las demás que no me queda más chicle Solo te doy a ti el amor, es así de simple Oh, no, 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 no Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme de primero Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!